Tengo pánico de llegar a mi casa un día y darme cuenta que ya mi papá... A ver, no permitas que esos pensamientos negativos entren en tu mente. Solo te hacen daño. Donde hay vida, hay esperanza. Sí, eso mismo me dijo Sergio, hoy que íbamos camino a casa. Es un dicho muy fuerte. Y cada vez que te sientas triste, repítelo. Y no le abres la puerta al miedo. Tu papá te necesita fuerte, animosa. Y tu mamá también. Es que la verdad me siento muy angustiada con muchas cosas. Tengo que resolver lo de las quimioterapias, entre otras cosas. Mi mamá se desanima y tengo que animarla. Tengo que resolver todo a veces. La verdad es que siento que ya no puedo más. ¿Y para qué estamos nosotros aquí? Núria, Pepe, Pedro y yo somos tus amigos y podemos ayudarte en todo lo que podamos. Lo sé, muchas gracias. Solo no quiero echarles encima más responsabilidad. No nos estás echando nada. Los amigos compartimos todo. La alegría, la tristeza. Los amigos ayudan a formar el camino que sea más sencillo. Gracias. Los quiero mucho. Nosotros también te queremos, ¿ok? Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Sergio. Hola, Jenny. Iba para tu casa a ensayar. Te vi aquí. Pues se me antojó un café, pero oye, la tarde está muy bonita. ¿Por qué no mejor vamos al parque? Sí, claro. No traigo mi guión. Ah, no te preocupes. Yo traigo el mío. Ven. Listo. Ya acabo. Perdón. ¿Perdón por qué? Porque les estoy echando a perder la vida. Mi amor, no digas eso. Yo me casé contigo en las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. Ramón, has sido un esposo maravilloso. Gracias a ti yo conocí el amor y he sido muy feliz. Esto ha sido el amor de mi vida. Todos estos años, a tu lado, han sido los mejores. Y así se irán. Porque tú y yo nos amamos para siempre. Y tienes que vivir muchos años más, Armando. Tienes... Tienes toda la razón. Te amo con toda mi alma. No voy a permitir que este cáncer me gane. Mi amor. Te amo. La regué. Lo siento, Vale. Es que estaba celoso. ¿Tú? Pero si tú nunca has sido celoso, Javier. Porque nunca me había enamorado. ¿Estás enamorado de mí? Desde que te conocí, Vale. Jenny, dime la verdad. Te atrae mi personaje, pero no yo. Me atraes cuando interpretas al personaje de Javier. ¿Por qué? Pues porque Javier es un personaje fuerte, lleno de pasión, rebelde, que no se deja de nadie. Sí, que es bastante impulsivo y que eso lo ha metido en problemas. Acuérdate. Y además no es tan seguro porque, pues, es celoso. O sea, bueno, eso es lo que yo siento cuando interpreto a Vale. ¿Está mal que yo esté enamorada de Javier? No. Está mal que tú te enamores y te dejes llevar por el papel y que no veas la diferencia entre uno y otro. Mira, Jenny, sé que estás pasando por un momento difícil, pero sé que eres una gran actriz y que puedes diferenciar la realidad de la ficción para entender que lo que estamos representando es una historia. Tienes razón. Ya me voy a concentrar. Bueno, seguimos. ¡Oj, Javier! Si fuera por mí, ya lo hubiera enfrentado, pero pienso en mi mamá. Pues yo creo que no deberías seguir diciéndome esas cosas. Que deberías enfocarte en no estar humillándote enfrente de tu papá. Perdón. ¡Corte! ¿Bueno? ¿Mamá y mi papá? Sí, tu papá está bien, pero me urge la medicina que le detiene la náusea. Estamos grabando. Sí, mi vida, pero yo no puedo salirme de la casa y dejarlo solo, ¿entiende? Sí. Ya voy. A ver, entiendo el problema de Jenny, pero esto retrasa la grabación. ¿Ok? Ah, ¿todo bien? ¿Pedro? ¿Qué pasa, Jenny? Oye, mi papá necesita una medicina, pero estamos grabando. A ver, mándame su nombre por mensaje, yo la anoto y yo la voy a comprar. ¿De verdad? ¿No es mucha molestia? No, 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 no. A ver, no está discusión. Mándame el nombre. Ya, yo lo compro y se la llevo, ¿ya? Gracias, gracias, de verdad. No, no, no te metas ahorita. Sí, sí, ya. Ya, perdón. ¿Todo bien? Pedro le va a llevar una medicina a mi papá. ¿Dónde estábamos? Perdón. A ver, a ver, mira, vamos a parar la grabación, vamos a tomarnos un break y ya, ¿sí? Por favor. Mejor váyanse. Ya. ¿Qué me ves? Ay, perdón, director. Haz algo. ¿Vamos a parar? Sí, ¿no estás viendo que ya se tienen que ir? Ok. Ahora, peor. Mi libreto, no te lo lleves. Dámelo. Si no, ¿cómo hago las correcciones? Ahora, jo, aquí. A ver, acá está, llévate el tuyo, hombre. No, gracias. No lo quites porque está en secuencia. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Cuánto te debo? Ah, ya después hacemos cuentas, ¿sí? No, no, por favor, dime. Oye, ¿y no le ponen algún medicamento para las náuseas? Pues, pues sí, pero debemos reforzarla con este medicamento. Me dio mucha pena que te molestaras. No, no, no. A ver, a ver, tranquila. Siéntate. Para eso somos los amigos, ¿sí? Es más, como Jenny está grabando, cuando necesites cualquier cosa, hablas al café y cualquiera de los muchachos o yo, te venimos a ayudar, tranquila. Muchísimas gracias, son muy lindos, pero no se molestará a don Tomás. Hombre, claro que no. Él siempre está de acuerdo cuando se trata de ayudar. ¿Sabes qué? Te voy a tomar la palabra. Muchísimas gracias. ¿Y con eso alcanza? Pues, oye, perdón porque por mi culpa no pudimos seguir grabando. Tal vez el directo se enojó, pero bueno, al ratito vamos a seguir grabando. Sí se enojó, pero él entiende. Además, así son todos los directores. Oye, el jazz está poniendo bien grueso, ¿no? Sí, pues, viene toda la rebeldía de Javier, ¿no? Pobrecito. Jenny, está bien que te metas en tu papel, pero déjalo eso en el set cuando estemos en la vida real, ¿sí? Pero es que el guión está escrito como si fuera real y a veces hasta me hace llorar. Sí, pero eso es identificarte, nada más. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho. .tv Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca y yo soy Alex y sigan disfrutando de Como dice el dicho.